Dios le bendiga, es la evangelista Yolanda Salas, saludos a esa linda gente de YouTube que ven mis videos y que siempre siguen primero a Cristo y después siguen a la evangelista Yolanda Salas porque tenemos que servir al maestro, rey de rey, señores y señores Hoy vamos a comentar sobre el libertinaje, sobre la santidad, todo el mundo, un arroz con pollo que hoy está dentro de la casa de Dios, un video muy importante, si quieres compartirlo, comparte si quieres comentar, comenta lo que bajo la sabiduría de Dios Dios use tu entendimiento, no me vengas a insultar a decirme a mi que yo estoy hablando de lo, este, criticando gente, nada de eso, vamos a hablar que es lo que está pasando hoy día hoy estamos viviendo una generación de víboras, como dice la palabra de Dios la palabra de Dios lo dice dentro de la Biblia, verdad, tú ves los lentes que yo tengo puestos aquí están oscuros, no se ve nada porque está en una oscuridad, tú dirás ¿por qué estás tú de vestida en negro? Estoy en luto, ¿por qué? porque Guatemala pasó por una persecución y sabemos que sucesivamente estos hermanos guatemaltecos la mayoría de los pastores están divididos están en enemistad, no se hablan y no quieren buscar a Dios y son pentecostales, estamos hablando de los pastores en Guatemala ¿y por qué hoy día las iglesias están como están? porque eso no está sucediendo en Guatemala, está alrededor del mundo, en Perú, en Salvador en, este, como dicen en Ecuador, en todos los estados hay una tribulación terrible en México, en todos los estados los evangélicos no tienen ese amor que dice que el amor de muchos se ha enfriado ¿verdad? se ha enfriado entonces, ¿por qué esto está sucediendo? porque la mano de Dios sucesivamente bajo el pecado que hay en la tierra está azotando la tierra sabemos que el volcán que en Guatemala hizo erupción, ese volcán son de gases y cosas eso y todo eso, pero el volcán estuvo apagado por un tiempo, ¿verdad que sí? el problema, el hombre va a decir si, bueno, se prendió bajo los gases que están autónicos debajo de la tierra se fue movido la lava salió y todo eso, ¿verdad? pero, como te estoy diciendo si su pueblo se humillara Dios oye reclamó Dios tiene tantas cosas para hacer para pedir que un juicio venga sobre la tierra sabemos que cuando estábamos en Egipto el Señor ambitió a Faraón ¿verdad? de las plagas que iba a venir porque su pueblo estaba dentro de Egipto y quería que el pueblo fuera azotado pero no quería a Faraón azotarlo porque en verdad lo tenían en esclavitud, ¿no es verdad? pero también Dios le endureció el corazón aquí en Faraón hoy día hay muchos Faraones dentro de los de las, como dice de las ciudades de los sitios, de los países vemos que en Guatemala parece que hay mucha gente guatemalteca pastora que tienen el corazón como Faraón endurecido entonces bajo el endurecimiento Dios permite que esos gases que están debajo de la tierra le den a la tierra y se saca ese volcán que estuvo apagado y salga para afuera y entonces haga ilusión y mate a mucha gente ¿verdad? pero sabemos que Dios puede meter la mano porque puede coger y de arriba hacer que nieve caiga bajo y coja y caiga dentro del volcán y lo apague bajo el frío ¿no es verdad? y endureca todo eso y nadie perezca porque es mejor aunque coja un poco más de frío y tú digas vamos a morir de frío no estamos hablando que Dios manda esa nieve y acaba con esa candela y la elimina y después Dios para la nieve porque Dios hace lo que le da la gana ¿verdad? y entonces hay gente que viene estas plagas pero que se le están mintiendo Dios envía a sus siervos a sus siervas que predica la palabra muchos se burlan porque cuando tú te das las vacas gordas la gente no quieren buscar a Dios ¿verdad? buscan a Dios cuando tienen emergency que tienen la enfermedad que ya el cáncer se lo está comiendo no es verdad esto es realidad realidad de hoy día vemos que hay un tremendo libertinaje dentro de las iglesias no estamos criticándola hay muchos que están usando dentro de las iglesias que no respetan a Dios se ponen y se pintan ¿verdad? nadie te está quitando a ti la crayola de la boca si te pintan los labios pues te los puede pintar y muchos tienen libertinaje usan sus prendas y tienen su vanidad ¿verdad? y otras se trepan en los altares sin el temor a Dios que dan de la sana doctrina tenemos muchas tenemos Anansia Macho a Mancio perdona no Macho Mancio tenemos a Doris Machin vemos a Yesenia que es libertad ¿verdad? es liberal y hablan bonito ¿verdad? no estamos criticando oye lo que estoy hablando para que puedas dialogar con esta sierva que está aquí porque hay gente que le gusta insultar y muchos vamos a seguir yo sigo a Cristo muchos van a seguir a Doris Machin van a seguir a Anansia Mancio van a seguir a Yesenia todas estas mujeres les gustan a mucha gente nadie comenta ahí porque hay mujeres que se incomodan porque les gusta como son ellas como hablan ¿verdad? y como te quieren llevar al cielo pero el problema con el pecado no te llevamos al cielo porque Dios no le gusta el pecado hay muchos que me mandan a callarme a mí y me dicen picoreta vieja bruja loca enferma te va a llevar te va a llevar el diablo está dividiendo yo no dispárate pero a mí no me importa lo que el hombre diga a mí me importa lo que diga Dios que es el que me me coge y me mueve para hacer tenemos una corona aquí arriba que tú me la estás viendo para coger esta corona tú vas a tener que decir como dice trabajar mucho y sucesivamente humillarte ¿quién quita todas estas cosas de clavirabios todas estas cosas de prendas y todas estas cosas de vanidad vanidad de vanidad entonces cuando yo pueda juzgarte a ti o criticarte a ti tengo que mirarme en un espejo aquí yo tengo un espejo y me tengo que mirar la cara mía y mirar las faltas que yo tengo en este espejo que yo tengo aquí ahí miro yo todas las faltas tengo muchísimas demasiado no soy perfecta y no puedo juzgar a nadie porque mis faltas las tengo yo y yo me las tengo que mirar y sabemos que hay muchos que les gusta juzgarme a mí gloria a Dios por eso juzgame porque mientras tú me empujas Dios me sigue levantando y me multiplico más por eso fue que yo traje un himno ahí que dice me multiplicaré me multiplicaré aunque todo el mundo me empuje yo me seguiré multiplicando porque Dios es el que me usa para multiplicarme ¿verdad? estamos viviendo el tiempo mi hermano yo no te estoy diciendo a ti que tú no vayas al salón de belleza te pintes las uñas tú haces lo que a ti te dé la gana porque el cuerpo es tuyo y tú dices que este es el cuerpo del Espíritu Santo no, tu cuerpo no es el cuerpo del Espíritu Santo ya porque ya tú haces lo que a ti te pegan ganas no se lo tardas si fuera el cuerpo del Espíritu Santo el Espíritu Santo hacía lo que le daba ganas contigo te dirigía y no te dejaba hacer cosas que están en el mundo porque dice que se hace amado en el mundo se hace enemigo de Dios ¿verdad? estamos hablando de Guatemala y no estoy criticando a nadie porque hay gente que se van a ir a insultarme yo no estoy para insultar yo estoy para dialogar ahora si tú no tienes educación y si tu mami no te dio educación y tú me insultas pues esas cosas tuyas cuando tú te sientas en tu casa y te digas ¿qué me pasa a mí? ¿por qué las cosas me van de mal en peor? bueno porque tú no eres educado porque aquello saca trampas cuando Jesús hablaba no le querían hacer caso y Jesús le daba un consejo y ellos cogían y se le iban en contra a Jesús y buscaban como un lugar como matarlo hasta le ponían mal un nombre y le decían que echaban demonios en el nombre de Besabu que hay muchos que hacen eso y me dicen a mí que Jesús es una bruja un brujo no le gusta hablar de Dios porque un brujo está en contra de Dios porque odia a Dios cuando tú vayas a hablar de bruja tú tienes que mirar lo que tú dices y una bruja ahora mismo que tú estás ahí yo digo te comiendo una gata te comiendo un perro eso es un brujo ¿verdad? porque se comienda el alma ¿quién hace a tardar? tienes que aprender a hablar y hay muchos que te y yo nunca he condenado a nadie ahí y yo nunca le he puesto mal los nombres a nadie solamente le he dicho lo que dice la palabra de Dios entonces sabemos que la gente se lamenta en Guatemala vemos a esta muchacha que está en una lamentación y quiere que ustedes oren yo ore todo el mundo ore millones de iglesias en América oren por Guatemala que tenga una condición bien mala ¿está en qué? en luto y entonces ellos quieren que ese ya ese volcán pare ya y la mano de Jehová se meta en el asunto y Dios dice que si su pueblo se humillare millones de gente que son pérdicos están en las redes sociales y no quieren ayudar a Guatemala en la oración en el ayuno y cuando yo se lo digo en la página mi página está vacía de gente de Pentecostal que decían que iban a estar ahí en las bonas y en las malas y no me cogen y me dicen Dios te bendiga porque ellos se creen mejores aquí no hay nadie mejor ni nene lindo y esta corona no es fácil para ganarla ya en el reino de los cielos porque esto tú tienes que pasar por el trapiche y tú tienes que pasar por persecución y tú tienes que pasar por gente que te calunia como me calunian a mí me dicen que yo soy una hija del diablo y Dios me mantiene de pie porque no son los hombres ¿verdad? y vemos que esta muchacha jovencita linda Dios la bendiga más la proteja y seguimos si tú no quieres orar como los pastores de Georgia que le olvidaron y los tiraron al olvido y los llevaron a la cárcel y no nadie más volvió a orar por ellos yo sigo orando por ellos unos pastores muy preciosos de Salvador y la gente de la iglesia el amor de muchos se enfrió y entonces en Guatemala está la división que hace orilla están como faraón tienen los corazones en duración y no quieren soltarle al pueblo quiere decir ¿por qué no quieren soltarle al pueblo? porque no quieren unirse los unos con los otros y abrazarse llorar y dice que la palabra de Dios dice que los que están llorando llorar con ellos los que están en gozo gozar con ellos los que están de fiesta están de fiesta con ellos ¿verdad? porque el que está de boda no puede estar de boda ¿no es verdad? y eso lo dice la palabra de Dios Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arro con una iglesia en condenación y con una novia toda sucia toda mancha porque Dios no viene a buscar esa clasidad entonces vemos esta joven mire el diálogo que dejó en las redes sociales vamos a mirarlo para mí es un un gran privilegio saludarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo me dirijo hacia ustedes en esta preciosa tarde que Dios ha puesto esto en mi corazón decirles hermanos y hermanas no sé de qué lugar me podrán ver no sé de qué país podrán observarme nosotros necesitamos más que nunca de ustedes necesitamos más que nunca de ustedes en la oración Guatemala está llorando Guatemala está de luto Guatemala está en las manos de Dios Guatemala hoy más que nunca necesita de usted Dios que está allá en el cielo que tenga misericordia sobre nosotros somos pecadores hemos hecho las cosas malas delante de los ojos de Dios todos somos pecadores pero el amor de Dios es más grande que cualquier cosa más el amor de Dios nunca se apartará de nosotros hoy más que nunca nosotros como guatemaltecos nos unamos en la oración pidámosle a Dios por cada alma por cada vida que Dios derrame su amor que Dios derrame su misericordia sobre Guatemala estamos con el corazón destrozado ver tantos niños llorando ver tantas almas sufriendo hoy es más que nunca nosotros levantémonos en una sola voz alcemos hacia el cielo pidámosle al Señor que Él derrame su amor su misericordia sobre nosotros hermanos y hermanas la venida del Señor está más cerca el video para mí es un un gran privilegio saludarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo me dirijo hacia ustedes en esta impresión se dan de cuenta yo les dejo eso porque eso así es que esta Guatemala está en luto esa muchacha está en está pidiéndole a un pueblo que está sueldo que no quiere oír y que quieren ir para el cielo y ganarse una corona ¿cómo tú te vas a ganar una corona cuando tú no oras por tus hermanos guatemaltecos que están en Guatemala? aquí hay muchos guatemaltecos en la ciudad de New York City en Florida en todos los estados están los guatemaltecos y sabes que su país está pasando por la gran tribulación sabemos que nosotros si un pueblo se humilla completamente oirá el clamor Dios está en luto porque el pueblo sigue en luto y sigue orando en el muro de las lamentaciones porque Dios no oye sus oraciones porque ellos sucesivamente ellos quisieron querer las cosas materiales ustedes que tienen una oportunidad que son gentiles y por eso que ustedes ven todos los judíos vistidos de negro y nadie se explica porque ellos se visten de negro yo les puedo decir porque yo vivo al lado de ellos y les estoy explicando ¿por qué? porque todavía hay luto en sus almas dentro de ellos y las mujeres también visten de negro ¿y por qué? porque ellos le siguen clamando a Dios y son bien decentes en esto porque cuando está el sol así alumbrando ellos todos si hay un sitio de oficina de doctores delante de Dios porque yo tengo uno de los muchachos que trabajan ahí y me cuentan todo lo que los judíos hacen porque son familias de aquí también porque el compañero que tenía tenía parte con los judíos porque era así sucesivamente y la gente no cree en nada pero aquí hay niños que muchachos que son familia de ellos y le estamos hablando que dice el muchacho de la casa mira ellos me tratan como la familia y cuando estamos todos juntos todos se meten dentro de un cuarto a orar doctor